¿Qué pasa si la mamá de Cristian Castro llamó estupideces? Cristian Castro regresaría al teatro con la obra Adorables Enemigas, pero Castro envió un mensaje a la jefa de Ventaneando dejando claro que ella no aceptó participar en ese proyecto. También se mostró inconforme con los comentarios de una supuesta rivalidad con su colega Lucía Méndez, pues Patty habría dicho que no podían verse ni en pintura, y que por eso Verónica canceló su participación. ¿Qué dijo Patty Chapoy? Sobre el comentario, Patty informó, ¿Se cancela por tu regreso a la casa de las flores? Y me dice, no, por tanto chisme, quieren volver a amarrar navajas y ya no tengo edad para esas fallasadas. A Verónica Castro no le gustó para nada que hablaran de un disgusto entre Lucía Méndez y ella y dijo, me molesta mucho todo lo que está sucediendo, y supongo que a Lucía le debe de molestar igual que hagan esas estupideces. Entonces, no hay necesidad de amarrar navajas, de estar diciendo tonterías entre la una y la otra Patty Chapoy dijo que ella en ningún momento afirmó nada pues su labor como periodista en decir todo lo relacionado. Con información de La Verdad Noticias, Noticias Francas Televisión y Agencias.